El Shabbat ha concluido Los discípulos se han mantenido ocultos por temor a los romanos y a los líderes religiosos Mientras tanto la tumba de Jesús ha permanecido custodiada por los soldados romanos Y un profundo silencio ha imperado dentro de ella Pero ya está amaneciendo El anhelado domingo ha llegado Algo extraordinario está por suceder Si, es domingo El día prometido por Jesús El poder de su resurrección está por hacerse realidad Nadie le ha quitado la vida Él mismo la ha dado Y Él mismo la vuelve a retomar El silencio aterrador Que está en la tumba Es ahora conmovido por la visita de un ángel El mismo que quita la piedra Si, Jesús ha resucitado Con un cuerpo glorificado Sus lienzos han quedado avergonzados en la tumba A lo lejos las mujeres se dirigen hacia la tumba de Jesús Con especies aromáticas Quieren ungir el cuerpo de Jesús Pero el cuerpo ya no está ahí Ya no necesita de tal ungimiento Dios el Padre lo ha levantado Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre Dos ángeles ahora adornan la tumba de Jesús Las mujeres llegan a la tumba de Jesús Y se encuentran con esta pregunta ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado Como lo prometió Así ha ocurrido Alegraos Oh ovejas de su prado Alegraos Oh justos Que en él creéis Una vez más os digo Alegraos Porque él Ha resucitado Ha despojado A los principados Y a las potestades Las ha exhibido Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Oh ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón? ¿Dónde Oh sepulcro Tu victoria Sorbida Es la muerte En victoria Jesús Mi maestro Mi rey Mi salvador Mi señor El mesías Anhelado Creo en ti Creo en tus promesas Creo en el poder De tu resurrección Y sobre todo Creo en tus palabras Cuando dijiste El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Porque yo Soy la resurrección Y la vida Yo 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 Yo